Hola a todos. El video de hoy va dedicado especialmente a una familia del consultorio que queremos mucho y que está atravesando unos momentos bastante difíciles. A mi pacientito de 7 años le han diagnosticado una leucemia infantil y en estos momentos está bajo un tratamiento oncológico integral. Para ellos y para otros padres que estén pasando por algo similar, este video es mi granito de arena para que sus hijos tengan la boca sana durante todo el tratamiento oncológico. ¿Cuáles son las secuelas bucales del tratamiento contra el cáncer? Primero es importante decirles que no todos los niños van a tener las mismas complicaciones bucales de su tratamiento porque va a depender de la intensidad y del tipo de medicación y además de su propio sistema de defensa. Sin embargo, los estudios han descrito complicaciones hasta en un 40% de pacientes con quimioterapia intensiva, un 10% con quimio de mantenimiento y un 100% de efectos secundarios en pacientes que llevan radiaciones en la zona de la cabeza y del cuero. Entre las consecuencias más frecuentes del tratamiento oncológico encontramos mucositis oral. Es un efecto adverso característico de la quimio o de la radio en esta zona de la cabeza y del cuero. Es una inflamación de las mucosas de la boca que se suele acompañar de aftas recurrentes en la zona de las encías, en la lengua y en los cachetes. Los pacientes pueden referir dolor, inflamación de las encías, alteraciones en el busto y también aparición de ciertas infecciones oportunistas como son los hongos o candidiasis o el herpes bucal. Terostomía o sensación de boca seca que es por una alteración en las glándulas salivales, consecuencia de un tratamiento con quimio o con radioterapia. Aumento en el riesgo de cáliz. Debido a la inmunosupresión, a los medicamentos azucarados complementarios, a la boca seca o incluso la dificultad para cepillarse. Agrandamiento de las encías, llamada hiperplasia gengibán, secundaria a la medicación anticancer. Y por último, alteraciones en el número, en el tamaño o en la forma de los dientes permanentes. Sobre todo en aquellos niños que han recibido tratamiento oncológico antes de los seis años. Es decir, las secuelas a veces no son evidentes de manera inmediata, sino muchos años después cuando salen los dientes permanentes. ¿Qué cuidados se recomiendan en niños con cáncer? Independiente del tipo de cáncer y del tratamiento oncológico que el niño esté recibiendo, el protocolo es el siguiente. Cepillado. El cepillado tres veces al día con un cepillo de cerdas suaves, incluyendo la limpieza de la lengua, es la mejor estrategia que tenemos para prevenir la caries y las enfermedades de las encías. Pasta. El uso de una pasta dental con flúor, especialmente después de la medicación azucarada, es imperativo en este tipo. Se recomiendan pastas dentales con extra concentración de flúor. Pregúntale a todontopediatra cuál es la indicada. Cuidado labial. Se recomienda especialmente tener los labios siempre hidratados. Mejor la anolina que vaselín. Alimentación. Una dieta sana y balanceada, alejada de productos azucarados y ultraprocesados es lo ideal en este tipo. Durante el tratamiento se deben evitar alimentos muy condimentados, ácidos o inclusive muy crunchy, con bordes filosos que podrían lesionar las bucosas bucales. Visitas al odontopediatra. Todos aquellos niños que van a recibir tratamiento con inmunosupresores o radiación en la zona de la cabeza y el cuello deberían visitar al dentista antes del tratamiento. De esta manera el especialista podría identificar las zonas potenciales de infección en la boca y así evitar que se complique el tratamiento. Asimismo se recomiendan topicaciones de flúor barniz o flúor gel cada cuatro o cinco meses durante todo el tiempo que dure el tratamiento oncológico. Los tratamientos dentales invasivos que requieran anestesia se suelen atrasar hasta el final del tratamiento médico con el fin de evitar la entrada o diseminación de bacterias dentro de ese cuerpo. ¿En qué casos debo acudir de urgencia al odontopediatra? En el caso del sangrado profuso de las encías, infecciones dentales o dolor agudo, la cita con el odontopediatra es urgente. De acuerdo a las indicaciones del oncólogo tratando y al estado de salud del niño, se decidirá el tratamiento a seguir. Hay niños que están tan inmunosuprimidos que el tratamiento dental se debe atrasar para que no implique un riesgo para su salud. Si a tu pequeño le han diagnosticado un cáncer, lo ideal es visitar un odontopediatra antes de empezar el tratamiento oncológico. Piensa que la boca es la puerta de entrada a su organismo y que debe estar en óptimas condiciones. Si tu hijo ha pasado por un cáncer y ahora necesita brackets, lo ideal es que se haga el tratamiento ortodóntico dos años después de haber recibido el alta médica sin medicación. ¿Te sirvió el vídeo? No dejes de compartirla con otros papás como tú, a quienes esta información les puede hacer de utilidad, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Gracias por estar suscrito al canal. Nos vemos el siguiente viernes de YouTube. ¡Bye, bye!